El agua no es un bien comercial, no es una comodidad. El agua es un bien común, un bien público, o debería serlo. Lo que nosotras y nosotros hemos impulsado y votado y aprobado hoy en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha sido el informe de seguimiento de la iniciativa ciudadana europea Right to Water. Precisamente con Lynn Boylan como ponente, lo que dicha iniciativa ciudadana europea propone, con el apoyo de casi dos millones de firmas recogidas, es la implementación efectiva y real del derecho humano al agua y el sanamiento reconocido por la ONU. Es decir, el suministro de agua y el sanamiento como servicios públicos esenciales para todos y para todas. Y algo también muy importante para todas las naciones que componen la coalición Los Pueblos Deciden, que el abastecimiento de agua y la gestión de recursos hídricos no se rejan por las normas del mercado interior y que se excluyan los servicios de agua del ámbito de la liberalización. Esto es clave y es lo que hemos impulsado desde nuestro trabajo en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. Gracias. Gracias.